Me encontré un documento muy interesante. Yo siempre he sido puicado por la curiosidad cuando me explicaron en qué consistía un zompantli. Y resulta que cuando llega la conquista, una persona de confianza con Cortés narra cómo era. Estaba frontero de esta torre, el Templo Mayor, sesenta o setenta vigas muy altas y puestas sobre un teatro muy grande hecho de cal y piedra por las gradas de él muchas cabezas de muertos pegadas con cal y los dientes hacia afuera y las vigas apartadas unas de otras, poco menos de una vara de medir. Y desde lo alto, de ellas hasta abajo, puestos palos y cada uno con cinco cabezas de muerto ensartadas por las sienes. Coincide con el hallazgo de una de las torres de cráneos que reposa sobre la superficie de un terreno descubierto más tarde. Las estructuras y los materiales corresponden a los años inmediatos anteriores al contacto español entre mil cuatrocientos ochenta y uno y mil quinientos dos. eran ritos de sacrificios que pudieron estar vigentes a su llegada y que efectivamente los conquistadores los habrían presenciado y aparecen en este relato. El ritual del sacrificio en honor se acredita por la alineación con el adoratorio del templo mayor. Los cautivos que morían en la piedra del sacrificio irían a acompañar al sol y formarían parte de este continuo vital que implicaba que un sacerdoce extrajera el corazón y luego colocara su cabeza en el zompantli de cara al adoratorio. Tenían presente que necesitaban que los dioses para vivir y que ellos a su vez eran necesarios para que los dioses siguieran viviendo. El mito del dios solar que si se alimentaba de corazones humanos tendría fuerza suficiente y ganaría cada día la batalla contra las fuerzas nocturnas. Si no se alimentaba de corazones eran cuatro dioses tutelares pero pongamos Wicillopostli si no se alimentaba a los 52 años no saldría el fuego nuevo el sol de nueva cuenta. Entonces tenían un sentido cósmico y un sentido místico los sacrificios pero zompantli nosotros pudiéramos hacer uno cada ocho días fácil aquí en esta ciudad. Ándale con las víctimas actuales. Sí, sí. Calaveras por todas partes. La guerra florida Sí, así es. Rediviva. Así es. Ahí en la sala mexica del Museo de Antropología hay una reproducción en piedra del zompantli entonces era un gran cubo elaborado de calaveras sostenidas por varas varas gruesas Pero yo me he preguntado ¿tendrían algún tratamiento? Porque el olor la podredumbre No creo que eso les preocupará mucho Las moscas vamos ¿no? Pues no como las cabezas aquellas de las profundas selvas de del Amazonas Brasil ¿Tiene tratamiento? Si no se viera esa parte mística de los sacrificios pues simplemente se vería como un salvajismo No, bueno todos los pueblos antiguos dicen incluso que así se inventó el fútbol practicando con una cabeza humana de los enemigos Pero muy difícil era cuando marcas que penal la no no era muy fácil anotar Bueno, era el manchón más cerquita Entonces no había problema pero no también el símbolo del poder significaba hay que recordar que también otros se empalaban a sus enemigos y los dejaba a la orilla que se pudrieran y ya nada más llegar y ver esa escena los demás decían no con este mejor ni nos metemos eso lo hicieron con el con el que cuidaba la bastilla los templarios colocaron la cabeza del que manejaba la bastilla y se fueron en ese que fue símbolo más que batalla Sí, porque ella tenía creo que seis prisioneros nada más la bastilla entre ellos el marqués de Sade que era cliente No, pero la la crueldad mayor fue la de el dirigente de los templarios que por órdenes de Felipe en Francia es enterrado vivo hasta el cuello en la plaza y luego pasaban y lo golpeaban no, son todavía en la época en la edad media y un poco después en Europa conservaban las osamentas de sacerdotes y de príncipes y todavía en algunos castillos de Europa se conservan Pues las catacumbas de Roma las catacumbas llenas de osamentas Sí Las de París Las de París Las de París son más impresantes Es impresionante porque son kilómetros kilómetros de restos de extraídos de los panteones que se habían llenado No, pues todo lo de la Inquisición si nos podemos saber hay todos los estuches que tenían para causar tortura para desmembrar para tener en jaulas ahí a personas hasta que se morían o se quedaban ahí hasta que se pudrieran Pero sí las jaulas en la alúndiga de granaditas y la quemazón con aceite hirviendo para que confesara nuestro presidente o nuestro dirigente o platuano con el señor de Tacuba que le decía ¡Ay, muere! Y él decía no dijo en un lecho de rosas que acaso yo estoy en un Temazcal en un lecho en un lecho que le decía en un lecho que le decía